Muchas palmas señores, clima de festival nomás, vámonos más, buenas noches Porque es mentira que no extrañas a mis besos Tu boca sin aliento se quedó Y es mentira que olvidaste hasta mi nombre Al contrario, no recuerda más y más Porque es mentira que olvidaste aquella noche Que al besarte robé tu corazón Y es mentira que olvidaste hasta mi nombre Al contrario, no recuerda más y más Porque es mentira que olvidaste mis caricias Porque es mentira que olvidaste mi partida No te engañes, no te mientas, vida mía No te engañes, no te mientas corazón No te mientas, no te mientas, vida mía Te robé tu corazón Y es mentira que olvidaste hasta mi nombre Al contrario, lo recuerda más y más Porque es mentira que olvidaste mis caricias Porque es mentira que olvidaste mi partida No te engañes, no te mientas, vida mía No te engañes, no te mientas, corazón Buenas noches, gracias